nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar hola gente cómo estáis otro capítulo otro día red live capítulo 8 y listos para verlo yo sí tengo muchas ganas quiero ver el siguiente acabo de ver el 7 así que no voy a decir de acuerdo yo voy a verlo tú puedes hacer lo que quieras para que cuyo adelanto siempre al principio nunca te escucho yo empiezo ya la reacción me salto un minuto y medio porque ya sé que siempre das el mismo discurso pues mira te estoy insultando en este te lo estás tratando pues me he insultado en mitad del episodio voy a parar y voy a decir por cierto se habéis parado vale voy a hacer esta trampa en mitad del episodio voy a pausar y voy a decir en el principio os he insultado a todos para los listos a los que me saltan tal que el diablo sabe más porque es un hijo de puta que por diablo vamos allá ahora sí pero de cual comencemos no me digas más para esto ya verán yo que no era el mejor estudiante del mundo creo que esto ya es grave yo sí porque estudia además yo casi aprobado los exámenes y ni hacía deberes ni ni estudiaba casi nunca cuando se me prometía algún regalo no se aprueba es lo típico y se aprobaba tío también es cierto que la educación era bastante fácil quiero decir la secundaria y tal facilita si te pones a pensarla es casi muchas cosas por lógica y a mí la lógica siempre se me da está bien por ahí me he librado esto es lo normal o lo estaba haciendo aposta para claro lo estaba haciendo a propósito claro lo hacía a propósito para seguir teniendo una excusa para estar acompañando a la lata esta chica es muy lista de verdad ya no me gusta seguro que se queda con todas mis tierras y mi dinero que os voy a dar una puta paliza salió nada o una gaviota una gaviota también de ventana y no se va se me ha quedado mirando y no se iba luego me ataca por la calle luego se queda con mi cara y me ataca también de ventana no se va a rentrar a Gracias. 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 y eres la hostia tampoco te enfades es una buena profe es una buena profe pero miden todos 1.50 es una buena profe ventajas, ventajas ok, tocamos tema delicado parta con sus amigas parta con sus amigas de toda la vida bueno, amigos parta con sus amigas de todo escupes o tragas bueno hombre que hacía tiempo que no salía de hecho en el momento en el que salga con las dos coletas en la misma dirección no una atrás y otra adelante es que va a ocurrir algo emocionante guardarlo yo voy a estar atento en cuanto le vea las dos coletas en la misma dirección haré teorías locas vale vale es el sujeto número uno vale o sea, como me ha costado tanto trabajo verlo claro, es el sujeto número uno hostia, capítulo 8 y no me he dado cuenta era obvio, ¿no? es el sujeto número uno es el sujeto número uno claro, es sujeto, sujeto tenía en la cabeza que tenía que ser hombre, sí o sí y es esta claro, por eso lleva un año también ¿no? por eso viene claro, también es que venía de un año atrás y digo, claro, está esa alumna pero no porque el que lleva un año también atrás es el otro porque la estaba vigilando a ella por eso viene el mismo curso de segundo, ¿no? ese es el sujeto número uno, tío siento que he tardado mucho en darme cuenta pero claro, como veía que sus problemas eran más las de eso lo de no tener sentimientos no saber ser amigas y tal coño, que hay chicas así ¿sabes? tío, sí, es un personaje bastante estereotipo en este tipo de tal pero no me esperaba que es que claro ¿por qué? ¿no? Vaya, parece que alguien está pillando información A través de espías Y la callos que envía a preguntar Esto ya no es normal Me quedó muy bien esta chica Gracias No vaya a ser que odies a la otra también Gracias Oh no Capítulo 8, lluvia Se viene resfriado Se viene resfriado, gente Se viene resfriado Alguien se va a poner enfermo La van a criticar La van a criticar Que por ahora no ha dicho nada Ok, aquí tenemos su trauma No se esfuerza más Porque no quiere que la odien Vale Vamos a ver O dos No Caca Unas No Va a defenderla Va a defenderla Iba a decir que hay dos opciones Pero va a defenderla Va a ser una buena amiga Y ya si la menciono Una vez ya Ya es provocación No A ver Apete No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no la odio. Por ser mejor. A mí esto no me pasaba antes, tío. ¿Por qué me gustan todas las madres, tías, hermanas mayores que salen en los animes? Es decir, las hacen con un estilo que supongo que ya cuando tienes cierta edad como que te atraen más, ¿no? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué me gustan todas las madres? Me duchaba a las 11 por ahí, me ponía en la cama, me ponía un capítulo de algo y me quedaba dormido. Ponía la tele para que se apagara sola en una hora. Y me levantaba temprano, súper bien. Tener un horario decente hace mucho, tío. No como ahora que me acuesto a las 5 de la madrugada, me despierto a las 11 para no tener todo el día sin hacer nada. Estoy cansado, estoy enfadado. Igualito. Igualito. Tener un horario decente. Tener un horario decente. Adiós. menudo aquí hay muchísimos personajes que me quedan muy bien y quiero saber mucho más de ellos tío y veo que por el capítulo 8 y me voy a quedar con ganas de más no no fumes se va a desmayar se viene desmayo entrenando iba a decir lo de la profesora también me gusta pero que es la misma han dicho estos dos son literalmente perro y gato yin yin desmayo 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 se viene del mayo del mayo del mayo marito 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 es dame una m está caído ya que ha sido por la pelota que se le ha caído a ella no vale de hecho sí que no lo he visto venir espero que tenga un buen sueldo esta señora profesora enfermera de todo sí no jodas que ella se ha jodido no creo que se vaya a enfadar no después de todo lo que hemos visto por un accidente fortuito no creo que se vayan a enfadar no y está toda marea sabes o pinta mal pinta mal y 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 Se pudrió todo, se ha podrido todo. Pudrición, pudrición. Pudrición, pudrición. Yo también te quiero, coño. Yo también te quiero, joder. Yo quiero a todo el mundo. Se está haciendo de noche y no encendió las luces. Gente, capítulo terminado. Todo se pudrió. De repente ha sido como una muy buena amiga porque ha defendido a su amiga y ahora de repente le ha dicho lo peor que le podía decir a su amiga. Y su amiga ha llorado y sus mejores amigos la han visto llorar. Y ahora esos dos van a ir a por ella y le da un puñetazo a la boca. La verdad. Nos vemos en el siguiente, gente. Gracias. 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 Gracias.